Y ahora vamos con mi compañero José Villalba, quien nos tiene todos los detalles de una de las figuras a seguir y obviamente reciente campeón del México Open Envidanta, Jon Ram. Hola Minelli, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto continuando la cobertura del México Open Envidanta 2023. El español Jon Ram, el golfista número uno del mundo, se encuentra por segunda ocasión en este torneo. El año pasado venció por un tiro a Tony Finau. A él le ha gustado siempre competir aquí en México, ya sea en la Ribera Maya, Ciudad de México y por segunda ocasión estando aquí mismo en lo que es Puerto Vallarta. Él está muy confiado de que pueda ser un buen papel en esta ocasión, en esta edición 2023. Él podría estar descansando, ya no el Masters hace unas cuantas semanas. Se podría estar preparando para lo que es el campeonato de la PGA en unas cuantas semanas. Sin embargo, el recibimiento que ha tenido aquí en México siempre ha sido de su agrado y esto fue lo que nos comentó en Conferencia Prensa. El recibimiento siempre ha sido bueno antes de que ganase nada en México o grande. Siempre se me ha tratado muy bien en Tierra de México, en Cancún y aquí en Puerto Vallarta. Así que, aunque no sea mexicano, siempre se me ha aceptado casi como uno más y es todo un honor poder venir. El año pasado fue un evento muy, muy divertido. Me hizo mucha ilusión ganar porque estuve cerca en Chaputetec dos años, pero no lo conseguí. Poder conseguir esta victoria en México fue algo emotivo para mí y volver a un torneo que me dio tanto, para mí es importante. Ram en su carrera ya ha hecho mucho, que apenas está comenzando. Está en su primera etapa, está amaneciendo la carrera de John Ram. Y ya ha ganado el Abierto Estados Unidos y también el Masters, pero todavía le falta poder repetir como campeón, defender un título. Y es lo que está buscando hacer en esta edición. Un total de seis torneos, Minnelli, ha ganado el caso de John Ram desde hace 12 meses, cuando ganó aquí en Vidanta. Un total de seis torneos, Minnelli, ha ganado el caso de John Ram.